¿Dónde están las mujeres que están solas? ¿Dónde están las mujeres que están buenas? ¿Dónde están las mujeres que están solas? ¿Dónde están las mujeres? Con su faldita, bien cortita ¡Cómo me gusta! ¡Wey! Me gusta esa faldita que tú siempre te pones Ay, oye, mamacita, no uses pantalones Cuando vas caminando con esa chulería Se va subiendo toda que piernas, mamá mía ¡Ay, qué chula! Te queda la faldita ¡Ay, qué chula! Te queda, mamacita ¡Ay, qué chula! Te queda la faldita ¡Ay, qué chula! Te queda, mamá ¡Wey! ¡Hey! Cuando tú te la pones Los muchachos en la esquina Te van mirando todas Y tras de ti caminan ¡Ay, no, no te la quitas! Déjate la faldita Pa' yo mirar entera Esas piernas tan gorditas ¡Ay, qué chula! Te queda la faldita ¡Ay, qué chula! Te queda, mamacita ¡Ay, qué chula! Te queda la faldita ¡Ay, qué chula! Te queda, mamá ¡Ay! 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 Y esa faldita te queda No te pongas pantalones Esa faldita Que tú te pones A mí me encanta No te pongas pantalones ¡Súbelo, chico! ¡Hey! ¡Súbelo, chico! ¡Hey! ¡Súbelo, chico! ¡Ay, qué chula! Te queda la faldita ¡Ay, qué chula! Te queda, mamacita ¡Ay, qué chula! Te queda la faldita ¡Ay, qué chula! Te queda, mamá ¡Wey! Dame mambo, dame mambo Yo sé que te gustó El mambo de pelado ¡Changaro! ¡Changaro! ¡De pelado! Esa faldita Que tú te pones A mí me encanta No te pongas pantalones Esa faldita Que tú te pones A mí me encanta No te pongas pantalones ¡Súbelo, chico! ¡Hey! ¡Súbelo, chico! ¡Hey! ¡Súbelo, chico! ¡Ay, qué chula! Te queda la faldita ¡Ay, qué chula! Te queda, mamacita ¡Ay, qué chula! Te queda la faldita ¡Ay, qué chula! Te queda, mamá ¡Wey! ¡Wey! Abusadora 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 Gracias.